Yo tengo en mi melodía a la guaracha, a los panaderos, a gozar con padre Pedro bailando con alegría. Me dice al compadre Pedro cuando me encuentre en la estación, el gremio de los panaderos quiere que le haga un guarachón y le digo, panadero con tu pan, 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 joven de Machado, mi compadre Pedro y también hotelito. La cabellona, la fecha de los, en la estación, Yo escuché este coro, de los panaderos, que rico y caliente, en fundación. La cabellona, la fecha de los panaderos, que rico y caliente, en la estación, La cabellona, la fecha de los panaderos, que rico y caliente, en la estación, La cabellona, la fecha de los panaderos, que rico y caliente, en la estación, La cabellona, la fecha de los panaderos, que rico y caliente, en la estación, La cabellona, la fecha de los panaderos, que rico y caliente, en la estación, La cabellona, la fecha de los panaderos, que rico y caliente, en la estación, Gracias.